Excelentísimo señor presidente, buenas tardes. Excelentísimo señor presidente, distinguidas personalidades de la mesa, personalidades de la sala, queridos colegas, queridas colegas periodistas. Quisiera dedicar estas palabras que voy a pronunciar aquí, primero al mártir Orlando Martínez, ejemplo dominicano de periodismo audaz, combatiente y crítico, y también dedicárselo a alguien que ha sido citado aquí, a un amigo mío de tantos años, recientemente fallecido, al maestro Javier Darío Restrepo, padre en cierta medida del periodismo ético en América Latina, constante defensor de la ética, y que finalmente definía como las tres principales obligaciones de un periodista en materia de ética, decía que esencialmente lo que un periodista debería tener es defender la verdad con responsabilidad y con independencia. Y por último, antes de empezar, quisiera también sumarme a las palabras de la doctora Castillo cuando felicitó al presidente y subrayó que es muy insólito que un presidente de la República tome una iniciativa para impulsar, incentivar la ética en el periodismo. Creo que ha sido de parte de la doctora una atención muy importante, yo creo que todos nosotros estamos conscientes que esta iniciativa es extremadamente original y yo diría además también muy valiente. El periodismo está viviendo hoy una mutación sin precedentes, nunca ha habido una revolución como la que está trastornando completamente al periodismo hoy día, la gran revolución tecnológica que vive el mundo hoy con la informatización general de la sociedad, la digitalización generalizada, el ciclón que representa Internet en nuestras sociedades, golpean frontalmente más que a cualquier otra profesión o cualquier otra actividad en el mundo, golpean al periodismo. La cultura general, la cultura mundial del periodismo está atravesando en este momento lo que podríamos llamar una transición caótica interminable, porque dura ya unos 40 años. Se está produciendo ante nuestros ojos una extinción masiva de la prensa escrita en el mundo. Miles de periódicos han cerrado, decenas de miles de periodistas a través del mundo han perdido su empleo. Todo el ecosistema mediático está explosionando, todos nosotros lo sabemos. Lo que digo aquí es una evidencia. El monopolio de la información ejercido por los periodistas y las periodistas durante decenios está tocando a su fin. Los periodistas dominantes están perdiendo poder. Están dejando de constituir una élite poderosa, una élite influyente. Internet ha permitido el surgimiento de las redes sociales, en particular de Facebook, de Twitter y otras, desde hace apenas unos 10-15 años. Y eso ha favorecido una indiscutible democratización de la información. Algo que parecía impensable. Las redes sociales se han convertido colectivamente en el medio dominante. Las encuestas muestran que en los países desarrollados la fuente de información principal de los ciudadanos es a 61% WhatsApp. Todo el mundo hoy envía noticias. Todos nosotros enviamos noticias. Todo el mundo es periodista. Pero, ¿es verdad eso? Todo el mundo es realmente periodista. Pero, si todo el mundo es periodista, ¿qué es hoy un periodista? Esto está planteando la cuestión de la identidad del periodismo. ¿Qué es un periodista? ¿En qué se distingue un periodista de un ciudadano que envía información constantemente por las redes? Todos los diarios de papel, lo decía antes, están perdiendo compradores. Lo cual no quiere decir que estén perdiendo lectores. Pueden aumentar el número de lectores y de suscriptores en línea. Pero el modelo económico de cualquier medio de información hoy día está cambiando. Se acentúan, por consiguiente, los problemas que ya existían, pero ahora adquieren mayor gravedad. La velocidad de la información, el hecho de que la información sea hoy instantánea, que no haya tiempo para verificar las fuentes, para contrastarlas, hace que la información hoy es poco segura. Los ciudadanos viven en algo que yo llamo la inseguridad informacional. Recibimos una información, pero no sabemos si es cierta. El periodismo está hoy marcado por esta característica. El inmedialismo, o sea, el análisis de un momento inmediato, cosa que efectivamente es muy difícil, por no decir imposible. Con la dominación de las redes aumenta la confusión. Ahora los hechos objetivos influyen menos que los llamados a la emoción, a los sentimientos, a las creencias personales. Todo eso está influyendo en la creación de opinión pública. Y recordemos que la opinión pública es el cuarto poder. A veces se dice la prensa es el cuarto poder, pero el cuarto poder es lo que la prensa crea en la sociedad, es decir, la opinión pública. Un estudio reciente publicado por la revista científica Science confirma que las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidades de ser compartidas en Twitter que las noticias ciertas. La gente tiene una actitud cada vez más predispuesta a creerse sus propias mentiras. Algunos responsables de sitios web confiesan que no escriben la verdad objetiva, no escriben la verdad tal como debería ser, sino que escriben y publican lo que la gente quiere leer, lo que la gente quiere leer. O sea, sin entrar en verificaciones y sin obligarse a difundir la verdad. Por eso está proliferando las fake news, la posverdad, los hechos alternativos en el campo de la información. Durante mucho tiempo se acusó a la información de ser víctima de la manipulación que consiste, todo el mundo conoce esa frase atribuida a Goebbels, el ministro de la propaganda nazi, una mentira repetida 100.000 veces se convierte en verdad. Hoy las redes crean una desconfianza general hacia las verdades objetivas y estamos confrontados a una manipulación inversa que podríamos definir de la siguiente manera. Una verdad, una verdad repetida 100.000 veces se convierte en mentira. Por eso proliferan en las redes las teorías complotistas, como por ejemplo la de QAnon, que tanto éxito está teniendo en muchos países, no solo en Estados Unidos, que dice que el mundo está dirigido por una camarilla oculta de pedófilos veneradores de Satanás. Y el presidente Donald Trump estimuló y alentó estas corrientes. Y en cierta medida estas corrientes son las que constituyeron esa masa que durante los acontecimientos del pasado 6 de enero en Washington asaltaron el Capitolio. Una masa de fanáticos, una masa de sectarios, una masa de veneradores, precisamente, de QAnon. Lo que llevó a Twitter, como ustedes saben, a Facebook y a otras plataformas a censurar al propio presidente de los Estados Unidos y a cortarle el acceso a las redes. Lo cual, obviamente, ha suscitado un gran debate, me imagino que en República Dominicana también, para saber si la libertad de expresión tiene límites y si una plataforma, por poderosa que sea, puede cortarle la palabra a un presidente de los Estados Unidos. De ahí, de todos estos problemas que acabo de citar, problemas estructurales, problemas económicos, problemas simbólicos, de ahí la necesidad de retomar los principios fundamentales de la ética periodística. Y de ahí, también, evidentemente, la oportunidad de esta iniciativa. Desde sus orígenes, el periodismo ha sentido la necesidad de recurrir a la ética para evitar abusos, para evitar errores. Cuando digo desde los orígenes, como muchos historiadores del periodismo lo saben, estoy hablando de 1690, o sea, del final del siglo XVII, cuando aparece el periodismo de prensa escrita. Y, en particular, uno de los primeros periodistas, Benjamín Harris, británico, pero que crea el primer periódico de Estados Unidos en Boston, él hizo el primer código ético, como todo el mundo aquí sabe, donde se afirmaba lo que decía Javier Darío Restrepo cuando yo lo citaba al principio, la exigencia de la verdad, la exigencia de la objetividad, la exigencia de la exactitud de las noticias. También, evidentemente, Harris condenaba los falsos rumores y se proclamaba y proclamaba el derecho a la rectificación por parte de los periodistas cuando constataban que habían cometido algún error. Esos principios definidos desde el final del siglo XVII son más actuales que nunca, son más necesarios que nunca. No sólo para los periodistas, las periodistas profesionales, sino para todos los ciudadanos y las ciudadanas que ahora usan las redes sociales para difundir información. Todas y todos debemos recordar que estamos al servicio de la verdad, que no debemos manipular ni falsear la realidad, que debemos establecer una distinción clara entre los hechos y las opiniones, entre los hechos y las interpretaciones, que debemos verificar nuestras fuentes, que debemos contrastarlas si es posible tener siempre varias fuentes para una misma información. Debemos resistir a las presiones de todo tipo, vengan de donde vengan, que no nos impidan difundir la verdad. Todo falseamiento de la verdad es una falta profesional, deontológica grave para cualquier periodista. Pero más que eso, es un crimen contra la sociedad. En este momento del periodismo, en este momento tan dramático que está viviendo el periodismo, en esta crisis interminable, es cada vez más difícil distinguir para los ciudadanos entre lo cierto y lo falso, entre lo bueno y lo malo, entre lo auténtico y lo manipulado. Los ciudadanos están desconcertados por las nuevas ráfagas de verdades emocionales, de relatos ficticios, de verdades disfrazadas. Todo eso no será fácil de resolver. Pero la ética es el recurso que tenemos. El recurso de la ética es lo que nos puede ayudar. Porque la historia enseña que de la calidad del periodismo depende la calidad de la democracia. Y que si desaparece la verdad, puede desaparecer la libertad. Muchas gracias. Aplauso para el doctor Ignacio Ramonet. Qué lujo poder contar con esta ponencia. Aplauso para el doctor Ignacio Ramonet.